No he escuchado la canción de Clavero, vi un tuit suyo diciendo que... Muchas gracias por el... ¿Queréis que mencionemos antes de ver el...? A ver, shh, vamos a reaccionar. Sí, parece máximo. Está ese foco... Ahí. No se ve, es que no tiene... O sea, es Spotify. ¿Queréis que deje esto? Hola, Christian. Veo gente rara, no pasará nada. Necesito de este empuje que... La verdad no tenía ya un grupo, no lo sé. ¿Qué es lo que te pasa? Ahora tu voz se hace grande hasta la cama. ¿Tú te vas a ir? ¿Tú te vas a ir? Esa de hudín. Dios, el gif de Ragger Vibe. ¿Ese fue en Subatua? Pero la quería tanto. Está chill. No está mal para deprimirse. Sí, se van a ir al Yoyi. ¡Yoyi! Ese hijo de puta saqué algo. Ya, tío. Qué barbaridad. Está muy chill. Es full de presión, efectivamente.